Shalom, veamos aquí, vamos a empezar con el libro, la epístola a los hebreos, este tema acerca de el racismo, porque muchos tal vez tengan la mala interpretación o una falsa imaginación acerca de lo que es Rastafari. El decir que Israel en la carne, en verdad, según la carne, son gente de color, no significa que gente de color es superior, ni siquiera significa que toda gente de color es Israel. Y quienes son de color y son de Israel, supuestamente, no todos son de Israel. Israel es algo más grande que la carne, es la representación de la palabra en la carne. Y para que esto sea así, debes ser uno nacido de arriba, porque en la carne, por naturaleza, es pecado. Concebidos en pecado lo somos todos. Uno, Cristo Jesús es nacido, no de la carne, sin embargo nacido de la mujer. Y de la mujer, nació un hombre de color. La confirmación de estas cosas, vemos en su majestad imperial, el cual es uno en Cristo Jesús, quien nació de la mujer, libre de pecado. Nosotros, siendo fruta o el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros nacidos de arriba, superando la carne, somos de este linaje divino, en el cual no hay color que sea superior a otro, en el cual no hay gobierno sobre la tierra que sea superior uno al otro, más el nacer de arriba. Este es el gobierno superior a todo otro sobre la tierra, el gobierno del cielo. El gobierno de nuestro Señor negro, Jesucristo. ¿Por qué decimos negro entonces si hemos expresado la verdad que hemos expresado? Porque no cambia el hecho que se manifestó tomando en él la apariencia de una persona como hijo de Etiope. Es por eso decimos que en verdad el color no importa, pero tampoco vamos a inventar o imaginarnos cosas falsas. Porque sabemos a dónde nos llevan estas falsedades, a qué comportamientos nos dirigen el pretender una mentira y rechazar la verdad. Libro de Hebreos, capítulo 11. Este capítulo por completo habla de la fe. Y pues habla, da una descripción de muchos quienes por fe lograron lo que era requerido de ellos en demostrar su obediencia a la revelación de su tiempo. Bueno, a demostrar la obediencia a Dios nuestro Creador, de acuerdo a la revelación de los tiempos en la cual cada uno de estos tipos vivieron. Ahora, en estos últimos días, y todos estos aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Veamos aquí. La única perfección es Jesús Cristo. Muchos sé que no van a entender esto. Nadie de nosotros tenemos fe, en verdad. Pero Cristo Jesús en nosotros es la fe. Tenemos que entender que nada que nosotros hacemos nos ha puesto en la posición en la que estamos. Si algunos viven más cómodamente que otros, no es porque tú hiciste algo. Si unos tienen posiciones más altas que otros, no es porque tú hiciste algo. Si ejerces de lujos superando a otros en estilo de vida, de acuerdo a los bienes del material, los cuales disfrutas. Esto no es por el mérito del individuo, sino por la gracia y misericordia del Creador. Ni siquiera la fe que pretendemos ejercer es algo que nace de nosotros mismos. Es Cristo Jesús en nosotros. Todo esto tiene que ver con un favorismo que el Dios Todopoderoso ha ejercido a su voluntad, haciéndola como nadie la puede detener, para que su propósito sea cumplido. Si fuera fe del individuo, el propósito y la voluntad del Creador Todopoderoso jamás fuera cumplido, porque nadie en nosotros somos nacidos en la carne, a su semejanza y en su imagen. Bien, tenemos que ser sinceros y honestos, y esto abre las puertas para recibir de Él, al menos favor no merecido. Del principio al final se trata de una promesa. Nada que hizo nadie tiene algo que ver con ser de la promesa. Adán no hizo nada para ser escogido sobre las cosas del Creador. Es Cristo Jesús quien se ha puesto en nosotros, o nosotros en Él, por fe, contra fe siendo nuestra fe que domina. En otras palabras, nadie cree porque decidió creer. Y tal vez se escuche un poco raro, tal vez se escuche en contra de las Escrituras, pero la evidencia está en las Escrituras. De alguna manera u otra, el Creador ha utilizado la experiencia que es nuestro Torah para submeternos o para presionarnos a eventualmente escoger lo que hemos rechazado del principio. Forzándonos al punto que casi es a la fuerza, pero guardando suficiente, deteniéndose el Creador suficiente para que ante su misma conciencia se sepa justamente que no fue a la fuerza. Creando casi a la fuerza en nosotros, un amor prácticamente forzado sobre nosotros. Esta comunicación tal vez sea un poco difícil para recibir, pero yo no creo que no somos capaces de hacerlo. Tampoco quiero pretender cosas falsas en mí, porque sé que sí hay maestros y yo no lo soy, pero tomo el personaje de, tomo la iniciativa para al menos comunicar lo poco que yo sé. Pero sí hay gente que hace lo mismo que les entra esta idea de que la audiencia tiene que empezar con cosas pequeñas tal vez, pero yo confío en que el Creador nos ha creado a todos con la habilidad de aprender al mismo nivel. No veo diferencia en nadie, así es que confío en que todos podamos entender esto si le damos un poco de esfuerzo, si nos esforzamos un poco, si es nuestra voluntad. Regresando al tema, cuando uno cree, prácticamente Dios tuvo que acomodar las cosas al punto que te esforzó a recibir algo. Puedo estar equivocado, tal vez, si lo estoy, lo agradecería, si algunos lo pueden reconocer y me lo pueden decir con toda libertad. Habiendo dicho eso, al menos para esta presentación vamos a utilizar el ejemplo de Abraham. En el libro, y la Biblia nos va a dar claves, pero no va a ser exacta en condenar la falta de fe, incluso en el padre de muchas naciones. Pero si uno busca, está muy claro, pero tampoco está tan obvio como para perjudicar o desanimar a los principiantes. Y nosotros, en lo personal, nos consideramos principiantes, pero tras el corazón de ya. No sabría cómo explicar eso, pero tiene que ver con el hecho que nos gusta, que están pensando, que está sucediendo en el individuo por dentro. Y estas cosas nos permiten, no descubrir, pero se nos revela ciertas cosas interesantes que, viendo las cosas de un sentido superficial, no pudiéramos recibir. Ahora, Abraham, en el capítulo 12 del libro de Génesis, se le dice, Ahora nos vamos a adelantar a el verso 4. Y a tierra de Canaán llegaron. Vean aquí, salió de su tierra, Ur de los Caldeos. Fue a Harán. Saliendo de Harán, sale con almas. ¿Por qué? Guarden eso en mente. ¿Por qué sale con almas? ¿Por qué están atribuidos a su cuenta almas de Harán? Veamos aquí, continuar. Y pasó a Abraham, de hecho, no recuerdo el verso al cual estoy buscando. Bueno, tal vez no nos dimos cuenta, pero se supone que es el verso 5. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y pasó a Abraham por aquella tierra. Bueno, bueno, ya recordé, de hecho, aquí no lo va a decir, disculpen por eso. El libro de Hechos de los Apóstoles. Y es importante notar que, bueno, nos vamos a dirigir al capítulo 7. Es el testimonio, el testigo que da Esteban a los religiosos. Y es importante porque, en este discurso, dice lo que dice, para ponerlos en su lugar. Dice, y él dijo, este es el verso número 2. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En Harán, Mesopotamia, entonces aprendemos que es un nuevo nombre para Ur de los Caldeos. Allí habitaba. Allí le apareció el Dios de la gloria, a Abraham en ese tiempo. Antes que morara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra, que te mostraré. Se le apareció el Dios de la gloria, a Abraham, en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de la tierra de tus... Dice, sal de la tierra, de tu parentela, y ven a la tierra, que te mostraré. Sale Abraham, y habita en Harán. Entonces, salió de la tierra de los Caldeos, y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Abraham no hizo caso. Fue, y se mudó a Harán, hasta que murió su padre. Y ya cuando no tuvo ninguna alternativa, pues ya que, su padre había muerto. Sin embargo, lo dice muy claro que, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. No fue voluntad de Abraham. Dios prácticamente los forzó, de la manera que lo haga hecho. Y si es necesario que su padre muriera para que, así fuera obediente, que así sea. En otras palabras, ni porque eres según en la carne, de Abraham, no significa nada. Es el punto que queremos hacer. Es Cristo Jesús nuestra salvación, no Abraham. Se escucha completamente diferente a lo que escuchamos en otros lugares. Pero, pues, ¿qué hemos de hacer de esto? Más gloria a Cristo Jesús. Y eso no podemos negar. Que es algo aceptable ante nuestro Padre, quien lo ha declarado. Más grande promesa hemos recibido nosotros en estos fin de días. Que la perfección a la cual fueron juzgados nuestros, nuestros, nuestra parentela. Incluyendo a Abraham. Ahora. Vamos a pausar por lo pronto. Vamos.